Apenas se volvió una tendencia a eso de Piglet y su gran parecido a Silent Hill debido a varias circunstancias ocultas que tiene el juego y que a veces no se ve de primera vista. Esto me hizo recordar que existen también otro tipo de juegos que directamente o en algunos momentos muy concreto nos muestran más allá del terror y pasa a la locura completamente. En este caso quiero traerles a Alice el regreso de la locura, un juego salido ahí en el 2011 para la PC, la Playstation 3 y la Xbox 360 respectivamente. Este cruza curiosamente unos cuantos géneros ya que es de acción aventura, plataformeo, hack and slash y demasiado terror psicológico. Pero a ver, vamos por partes. Para quienes no recuerden, este en sí es una secuela del juego American Magis Alice, el cual salió originalmente para la PC hace varios años. Tiene varios de sus personajes que los ha vuelto a atraer, obviamente con mejores gráficos, una historia completamente nueva y más cosas que se ha incluido. Pero claro, a ver, al tratarse de una secuela, curiosamente en el propio juego no es tan necesario haber jugado el primero. Sin embargo, sí te lo recomiendo ya que si no te vas a perder ciertos contextos muy importantes de por qué está pasando en este juego. Pero es opcional, yo en mi canal ya tengo el primer juego, así que pásalo a ver después de ver este. Ahora, aquí en el retorno de la locura nos centramos obviamente como Alice Lindell, de 19 años, que tras salir del manicomio, intenta tener una vida pues normal en la antigua Londres en el año 1875. Pero, lamentablemente, las personas a su alrededor con las que se ha juntado, no exactamente han ayudado que Alice, pues, haya salido a mejores. De hecho, en algunos casos, creo que hasta estaría mejor sin algunos de ellos. Ahora, claro, vamos a tener que volver a ir al país de las maravillas, pero bueno, vamos con el gameplay. En este caso es similar a su predecesor, claro, similar, ya que la mayor parte del juego consiste en explorar el país de las maravillas, luchar contra enemigos y movernos en entornos a lo largo del camino. Claro, en este caso, como vuelvo y repito, es un hack and slash, pero no tan al estilo Devil May Cry. A ver, tenemos armas, obviamente, al igual que en el pasado juego, pero en esta ocasión, tenemos que encontrar los puntos débiles de ciertos ataques y armas. Obviamente, tenemos que descubrirlas por nuestra propia cuenta. Pero, por suerte, tenemos unas cuantas armas con las que vamos a poder interactuar. A ver, a lo largo del juego, vamos a ir obteniendo un total de seis armas. Esta es la espada barpol, que es un cuchillo cuerpo a cuerpo que asesta cortes rápidos al objetivo. El otro es un molinillo de pimienta, un arma similar a una ametralladora, por decirle así, de largo alcance, que lanza una rápida onda de granos de pimienta directamente al objetivo. Un caballo de juguete, que es un martillo pesado y de combate cuerpo a cuerpo que realiza ataques lentos, pero muy potentes. El cañón tetera, que obviamente es un cañón muy potente que dispara un proyectil en arco a la vez, pero tiene un gran radio. Cuando sus proyectiles aterrizan, puede ser devastador. Luego tenemos el paraguas, un escudo defensivo utilizado para desviar ataques de proyectiles, útil la verdad. Y la bomba de relojería. Un explosivo contemporizador que se utiliza para distraer a los enemigos y hacerlos estallar. Así como también ciertos obstáculos. A pesar de que parecieran pocas, a diferencia del anterior juego, y de que han cambiado mucho, ya que en el primero eran básicamente juguetes que utilizábamos como armas. En este caso son más bien cosas como artículos como de cocina en algunos casos, pero bueno, algo le tenían que agregar. Ahora, también, estas armas se pueden mejorar, pero hay que ir encontrando unos dientes que estarán esparcidos en todo el juego. No son tan difíciles de encontrar, la gran mayoría. Ahora, en este caso, la barra de salud está representada por rosas y ya no hay barra de voluntad, como pasaba en el primer juego. Ya que puedes usar las armas sin requerir esta misma. Eso sí, hay algo curioso. Cuando la salud de Alice baja, entra en lo que se llama histeria, que es similar a lo que en el primer juego se denominaba como furia. Donde esos ataques se vuelven extremadamente poderosos, por un tiempo limitado, obviamente, además de ser invulnerable. Ah, también, poseemos la habilidad de esquivar, y eso está muy útil, la verdad. Pero ahora, a ver, el combate está muy bien, no te lo voy a negar. Te entretiene mucho, pero, como dije hace un rato, hay plataformeo. Y créeme que hay mucho. Para empezar, Alice en este juego hace triple salto en el aire y, aparte, puede flotar. Lo que le permite desplazarse muy fácil en el nivel y a largas distancias. Obviamente, también tendremos en el escenario ciertas cosas que nos permiten movernos un poco mejor. Plataformas, formas de navegar, bueno, ya verás el ingenio que hay ahí para eso. También, en esta ocasión, desde casi el principio, tenemos el poder de encogerse a voluntad. Esto tiene, pues en sí, tres usos básicos. Localizar cerraduras, para encontrar objetos ocultos, ver mensajes y plataformas ocultas. Pero, está muy entretenido, la verdad. También tendremos varios coleccionables, pero esos son muy opcionales, la verdad. Y, curiosamente, y es algo que me ha encantado, tenemos muchos minijuegos. Son como pequeñas misiones donde Alice debe completar unos requisitos para continuar en su viaje. Son muy variados, no te lo niego. Y, lo bueno es que puedes, en algunos casos, optar en saltártelos. Y eso está muy bien, la verdad, no te lo niego. A ver, en este caso, hablando de los enemigos, tenemos una gran variedad, no te lo voy a negar. De hecho, pasaba como en el primero, donde, generalmente, estos se acomodaban en el lugar en el que estábamos. O sea, si estábamos, por ejemplo, en el reino de la reina roja, pues los enemigos iban a ser las cartas. Y así sucesivamente. Créeme que hay una gran cantidad de imaginación en ellos. Son muy originales, no te lo voy a negar. Y eso me agrada mucho, ya que no se queda así nada más de enemigos genéricos. A veces, puede que, en algunos momentos, pero, generalmente, casi siempre vas a avanzar viendo nuevos enemigos. Aunque, eso sí, a ver, hay unos, bueno, casi pocos jefes. Pero, la verdad, son muy buenos. Son entretenidos, y lo importante es que, hasta cierto punto, le dan un poco de dificultad a este juego. Ahora, algo que quiero destacar, es los vestidos de Alice. A ver, tiene unos cuantos, los cuales no están mal, y se integran muy bien al escenario en el que estamos visitando. La verdad, les quedaron geniales. Pero, ahora pasemos a estos mismos escenarios. A ver, aquí hay algo que destacar, y muy importante. Ya que, mientras en el primero, se centraba solamente en el país de las maravillas. En este, no solamente tendremos que estar en el país de las maravillas, sino también, vamos a estar en la realidad. Y sí, en la realidad. Pero, a ver, en esta ocasión, el país de las maravillas, se ve hermoso. En serio, es bellísimo. Los escenarios están llenos de vida, incluso por más retorcidos que estén algunos, se ven increíbles. Los detalles son asombrosos. Pero esto es por una cuestión muy importante. El contraste con la realidad. Esa realidad que Alice vive. A ver, nos presentan Londres, una pequeña parte. Se ve demacrado, abandonado, deprimido. Está horrible, pero a la vez, eso mismo lo hace especial. De hecho, te puedes fijar incluso en Alice, ya que al estar en el país de las maravillas, ella incluso brilla. Tiene un brillo muy especial. Cosa que al estar en la realidad, de hecho, se ve incluso muy opaca. Demasiado pálida. Pierde ese brillo. Claro, en esta ocasión, creo que, aunque en el país de las maravillas, hay momentos aterradores y perturbadores, los que vemos en la realidad son incluso peor. En serio, no sé cómo lo lograron, pero la sensación es muy diferente. Ves esa miseria, ese trato, y simplemente te quedas impactado. Que, a ver, no te lo voy a negar. Este juego tiene cosas que, sinceramente, hoy en día, ni siquiera podrías escribirlo. Y, sin embargo, aquí lo pusieron. Hace referencias a cosas muy horribles, que créeme que, incluso los juegos de hoy, esos triple o cuádruple A, no podrían ni siquiera poder pasar algo así. Pero ya está. Le da un gran punto a este juego. Y ayuda mucho a la historia. Claro, a ver, créeme que aquí se siente mucho el terror. Los comportamientos de los personajes, y es a lo que quiero llegar, es curioso. A ver, no tenemos muchísimos, pero los pocos que hay, créeme que están increíbles. A ver, mira, en esta ocasión, los personajes medio principales, que se les puede decir así, Esa gente que, en un principio, nos cuentan que intenta ayudar a Alice, son una bola de desgraciados, lo voy a decir de una vez. Y es que, en serio, no había visto un juego en el que cada personaje que conoces es peor al anterior. O incluso, logras superarlo de alguna manera. Todos tienen, de alguna manera muy torcida, una forma de ver el mundo muy diferente. Claro, los hace interesantes. Pero a la vez, no dejas de quedarte con esa espinita de, que hijos de puta. Porque, en serio, se aprovechan de Alice a más no poder. Pero, esa forma los hace tan humanos, que créeme que muchos juegos actuales, ya quisieran siquiera un personaje así de entretenido. Con esas características, para siquiera hacer importante su juego. Pero no, no lo logran. Y qué bueno que estén aquí. Quedaron muy bien, para cada punto en el que estamos avanzando. Eso es innegable. Pero bueno, lamentablemente, este juego, cuando salió, no fue tan bien aceptado. De hecho, en general, tuvo entre 6 o 7 como calificación. A pesar de ser un muy, pero muy buen juego. Y a ver, aquí voy a tener que ser un poco duro. Y no con el juego, como tal. Sino, con la expectativa de que hagan un remake. O incluso, esa tercera entrega que se llamaba Asylum. Y a ver, por lo poco que he investigado, lamentablemente, el creador, por el momento, ya no quiere saber nada de este juego. Ni todo lo que sea de este universo. Por el momento. Así que eso de un remake, u otros juegos, pues, lamentablemente, estaremos un tiempo sin saber algo de información. Incluso, creo que una película también querían desarrollar. Pero bueno, no va a haber nada, hasta no aviso. Pero bueno, yo voy a contarles la historia. Así que, si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse, comenten que les ha parecido el juego. Tengo el botón de super gracias, las membresías por si gustan apoyar el canal. Así que bueno, continuemos. Aunque ha pasado un año desde que se le consideró lo suficientemente cuerda como para regresar a la sociedad, los recuerdos traumáticos de la infancia, de las muertes de sus padres y su hermana mayor en un incendio, seguían atormentándola. Alice todavía tenía ataques de violencia y divergencias muy frecuentemente. Sufría trastornos de estrés postraumáticos, la culpa del superviviente, esquizofrenia y alucinaciones. El país de las maravillas fue destruido y muerto para ella. Sin familia, sin amigos, ni siquiera sus amigos animales imaginarios estaban para ella. Alice se sentía muy sola. Un día, después de que terminó su sesión con el médico Bumbi, éste la envía a recoger medicamento a la farmacia. Vamos Alice, solo es un sueño. No es un sueño, es un recuerdo. Y me pone enferma. Bien, concéntrate. Espera, estás flotando otra vez. No pesas. Mira fijamente. Relájate. ¡Esto es un infierno! Olvídalo. Abandona ese recuerdo. Es improductivo. Ve al país de las maravillas. No puedo. No puedo. Estoy atrapada. En mi pasado. Sargento, esta niña tiene graves quemaduras. Llame al médico. Se pondrá bien. No. Descarte esa falsa ilusión. Olvídalo. Ve al país de las maravillas. Preferiría no ir, doctor. Mi país de las maravillas está roto. Para mí está muerto. Lo que tú prefieras no importa, niña. Bien, Alice. ¿Dónde estás? Estoy navegando. Con un amigo. Es un poco distinto. Las cosas han cambiado. El cambio es bueno. Es el primer eslabón de la cadena del olvido. ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? No estoy loco. ¿Un conejo? No está bien. ¿Qué haces? ¿Va todo bien? ¡No! ¡Eso no! No te resistas. No te resistas. ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Esto me está matando! ¡El país de las maravillas es devastado! ¡Mi mente está destrozada! Olvídalo, Alice. Y te la útil a ese sueño. ¡Estoy sabiendo! ¡No te resistas! Ahí, Alice. Mejor ahora, ¿no? Me estalla la cabeza y siento una enorme presión en el pecho. Bueno, el precio por olvidar es alto. Los recuerdos me producen náuseas. ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas. Quiero olvidar. ¿Quién querría estar solo, cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice. La memoria suele ser una maldición más que una bendición. Tú lo has dicho. Muchas veces. Y... Te lo repito. Hay que pagar por el pasado. Antes de nuestra siguiente sesión, recoge unas píldoras del boticario de la calle Mayor. Muy bien, doctor. Ahora me toca a mí olvidar, Alice. Escucha, Charlie. Tu padre murió en la horca por matar a tu madre, que te pegaba. Olvidemos todo eso. El pasado pasó, Charlie. Al entrar en un callejón oscuro, experimentó una alucinación de varias figuras monstruosas con cabezas muy extrañas que la rodeaban. Hasta que fue interrumpida por Pris, quien la había encontrado deambulando. Alice no estaba muy feliz de ver a la anciana, ya que ella estaba usándola... Bueno, más que nada su confesión de que había supuestamente, ella acabado con sus propios padres. Y esta mujer la chantajeaba, diciéndoles que informaría su confesión a la policía. Alice se sorprendió al escuchar que la vieja podría tener información sobre su conejo perdido. Un objeto sentimental para Alice, ya que fue el único artículo que sobrevivió al incendio. La vieja luego llevó a Alice a una azotea donde Alice tuvo otra alucinación, donde la viejita se transformaba en una monstruosidad. El miedo que sintió Alice al ver a esta criatura hizo que colapsara mentalmente y Alice cayera nuevamente al país de las maravillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Por mi célebre liguero! ¡Alice Lidl! ¿Otra vez por los barrios bajos? ¡Enfermera Wheebles! ¡Qué suerte! ¡Dos veces en unos meses! ¿Has salido sola? Pareces agotada, querida. ¿Te encuentras bien? En realidad no. Ven a casa, te enseñaré mis palomas. Son unas aves hermosas, como tú. Mejor no. Mi última visita me costó varias libras y no conseguí nada. Puede que recuerde dónde acabó tu conejo raído. Confundida aún. No me extraña. Su piel chamuscada como una castaña justo delante de sus ojos. Diez años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera. El Dr. Bombi no lo mejorará. Sacándole aún preguntas. El incendio, su recuerdo, merezco un respeto, ¿no cree? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la cogió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle, vendiendo su trasero. ¿Te gustan mis palomas? ¿Repartió de vez en cuando uno o dos libros? Pero lo que sé es más valioso de eso. ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir. Todos muertos por mi culpa no he podido salvar. Le he dicho que mi silencio está en venta y es... barato. Soy buena gente, de verdad. No como su niñera, esa zorra arrogante. O ese abogado Radcliffe que cogió a su estúpido conejo. Necesito dinero. Le advertí de que se lo diría a los polis si no hacía una donación para mi mantenimiento. Grita y se le va la cabeza. Hay días que no puede recordar su nombre, según he oído. Enfermera Whitless, ¿me hará daño? ¿Me devolverá al psiquiátrico? No te aseguro que no. Tengo tanta sed que se puede cortar con un cuchillo. Necesito un trago. Tengo el ganado de ser cómodo. Hermosos como tú. Ve al país de las más madrugas. Mato a su familia. ¡Cantan, mi Dios! ¡Cantan, mi Dios! ¡Cantan, mi Dios! ¡Cantan, mi Dios! Alice aterrizó en el Valle de Lágrimas y encontró que el País de las Maravillas parecía mucho más pacífico que cuando estaba en el manicomio. Sin embargo, fue recibida por su viejo amigo el gato, quien le dijo que había un nuevo gobernante en el País de las Maravillas y que la cordura de Alice estaba en un riesgo una vez más. Después de atravesar el Valle de Lágrimas y verlo desmoronándose a su alrededor, entró nuevamente al dominio del sombrero loco. Un viajacito muy desquiciante, pero me libraré de Pris o de lo que sea ahora. Al menos este lugar donde he aterrizado me es familiar. Ya iba siendo hora, Alice. ¡Maldito gato! ¡No intentes mangonearme! ¡Estoy muy atacada! ¡Perfecto! Cuando no lo estás, no nos sirves de mucho. ¡No me ayudas! Pero sabes que puedo hacerlo. Me basto yo sola. Para asustarme, muchas gracias. Tenía la esperanza de huir de todo esto. Abandona esa esperanza. Una nueva ley rige el País de las Maravillas, Alice. Por aquí se lleva la justicia severa. Aquí corremos peligro. En... Guardia, prepárate. La espada Borpal es rápida y afilada y siempre está preparada para actuar. No he vuelto para buscar pelea. ¿Ah, no? ¡Qué pena! Porque hay una que te está buscando. No he vuelto. No he vuelto. Alis encontró al sombrero loco en pedazos. Después de que la liebre de Marzo y el Lirón se volvieran contra él y tomaran el control de la fábrica, Alice aceptó reconstruirlo a cambio de información sobre la fuente de la corrupción del País de las Maravillas. El territorio del sombrerero, casi como lo recordaba. Las apariencias, como muy bien sabes, pueden ser engañosas, Alice. Han cambiado muchas cosas desde tu última visita. El Dr. Bomby asegura que el cambio es constructivo, que lo diferente es bueno. Lo diferente no es ni bueno ni malo, simplemente no es lo mismo. Encuentra al sombrerero, Alice. Él sabe más acerca de lo diferente que tú. Pero ¿sabe más sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo? Así que haciendo amigos, Alice, a veces eres muy letal y estás más confusa que nunca. Hasta ahora me las he arreglado sin ti, gato. Vuelve a esa casucha a la que llamas hogar. Te llamaré si te necesito. Predeciblemente imprudente. No es cuestión de sí, Alice. Se trata de cuándo. Bien, agárrate, como se suele decir. Tierra el pico. Muy típico. He hecho entradas más elegantes. Debería dar gracias porque no tengo nada roto. Nuestra querida biblioteca es una trampa de fuego. Un incendio. A ver qué pasa. A ver qué pasa. No, no, no. Mal sueño. No, no, no. Sí, vale. Mal sueño. Vaya unas buenas noches. Sombrerero, te había dejado en un estado decrépito, pero no en trozos. No, eres tú. ¿Qué ha ocurrido? Has perdido tu sombrero y te faltan algunas partes. Extraviado más bien. Así son las cosas. Casi ni añoro su falta. En cuanto a lo ocurrido, deberías saberlo mejor que yo. Es tu lugar, después de todo, yo conozco el mío. ¿Cuándo has conocido tú tu lugar o cómo conservarlo? Bueno, ¿qué está pasando? ¡Ah, eso va a pasar! Y alrededor y arriba y abajo, en mis oídos, por mis ojos, mis orificios nasales, mi gandate y corriendo por mis tripas. Papá era un gran aficionado a los trenes. A mí no me gustan mucho. Pues este no te gustará. Nada como cuando la falsa tortuga se encargaba de la línea del espejo. Este tren es un maldito matadero. El hedor es tremebundo, la luz cedadora, el ruido infernal. Vale, sombrerero, me hago una idea. Un tren malo. El mundo está patas arriba, Alice. Los locos dirigen al psiquiátrico. No te ofendrás. Y lo peor de todo, me he quedado sin ti. Una tragedia. Sí te ayudo. ¿Me ayudarás a mí? Lo juraría por mi corazón. Si tuviera... Encuentra mis miembros y arrójalos por la trampilla. Las máquinas harán el resto. ¡Muévete ya! Buena chica. Debes salir a través de la cara del raro. ¡Vamos! 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 Trabajo terminado, estás completo, sombrerero. ¿Y ahora qué pasa con este maldito tren? Me siento como un hombre nuevo, o como lo que sea. Me siento como una primavera a punto de florecer, como un engranaje engrasado, como un impoluto trozo de metal que se te clava en el ojo. Respóndeme, sombrerero, estoy sufriendo. Y todos estos cambios son la causa, o el reflejo, o el efecto. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las nuevas reglas? La ley solo, solo es un susurro, un camino para preguntarse quién, quién sabe cómo medir las reglas. ¡Comparate a medir reglas crueles! Dice, debería haberte dejado en trozos. Venga, lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a descubrir qué pasa. Después de recuperar sus extremidades, Alice y el sombrero loco irrumpieron en el centro principal de la fábrica, y Alice fue testigo de la visión del tren infernal, saliendo de la fábrica y dirigiéndose al país de las maravillas, que varios habitantes consideraban la causa de toda la corrupción. Hemos encontrado el origen del templor. ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarán? ¡Estúpido sombrerero y Alice! ¡No nos detendréis! ¡Ya ha salido! ¡Llegasteis tarde! ¡Solencia la alogancia! ¡Los execrables modales en la mesa! ¡Destruyen el país de las maravillas! ¡Corruptos, despojos, desquiciados! ¡Una delicia de... ¿En serio crearon ese tren infernal para destruir el país de las maravillas? ¡Y eso importa! ¡Merecen morir! ¡Suéltame ahora mismo! ¡Que quería que...! ¡Basta de charla! ¡Hora de luchar, señorita! ¡No! ¡Me he perdiado de mí! ¡Los invitados! ¡Los que de verdad quería era otra reunión de té! Sombrerero, lo prometiste. ¿A dónde va ese rey? ¿Cuál es su destino? Dímelo. ¡Ahora! ¡No hay tiempo para! ¡Lo que tengas que decir es la hora del té! ¡Habla de trenes con la tortuga! ¡Dirige la línea del espejo! ¡Vamos vosotros! ¡No podemos seguir siendo amigos! ¡Tengo un estupendo dar a Jillian! ¡A beber! ¡A beber! Mis recuerdos están rotos. Intento recoger los pedazos, pero creo que el tren me lo impide. Tienes que ayudarme. ¡Lo prometiste! ¡Pregúntale que ayuda a los que se ayudan a sí mismos! ¡Quiera que sea! Muy conciso. Se parecía morir. Estoy a punto de ahogarme. En mi ignorancia. Alice se despertó en el mundo real y encontró a dos pescadores que la sacaron del río Támesis. Pero después de moverse por los muelles para encontrar a su ex niñera en un burdel, dentro interrumpió un posible asalto entre Nanny y Jack. Alice le ordenó a Jack que la dejara en paz, pero él la dejó inconsciente de un golpe, lo que desencadenó un viaje rápido al País de las Maravillas. He pescado una ninfa de río. Por todos los santos, él actúa de forma misteriosa. ¿Tendrá planes para ella? ¡Llevadla a la sirena mutilada! ¡Qué asco de río! ¡Qué asco de río! ¡Qué asco de cama! Puesta deslombrar a una muchacha en una relleta. ¿Qué... qué crees que estás haciendo? Así de natural. Me gusta. Para mí es antinatural. ¡Piérdete! ¡Taca esas rameras de culo gordo a la calle o subiré a sacarlas yo! Vete por ahí, gallito. No puedes con Long Team. Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita. Ya lo verás. A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo. ¡Alice Lidl! Ven contigo si me apetece hablar. ¡Súbete, niña! Si no me das lo que quiero, tendré que quemarte el basurero. ¡Vete! ¡No he hecho ningún daño! Ha herido mis sentimientos. Ha herido mis sentimientos. No salvo a lafríos. Halo a Jaho. Es por un me impacto. Halo aетрís a la gele Ali se despertó y descubrió que Splatter había prendido fuego a la sirena destrozada, o sea, el burdel. Su niñera, que no estaba dispuesta a hablar sobre el incendio que mató a los Lidl, acompañó a Alice hasta el señor Radcliffe, el abogado de la familia Lidl, para que pudiera hacerle preguntas y recobrar su muñeca, o sea, el conejo. Pero después, Radcliffe expresa sus sospechas sobre el papel de Alice en el incendio, y allí ella desata un brote psicótico. Pero no ganado. ¿En qué pensabas cuando te metiste en ese lío? ¡Te podían haber matado! Nani, mi mente está hecha a pedazos. Aún tengo visiones terribles y necesito saber. Del incendio. Como siempre. Tienes que superarlo, Alice. Y yo también. Al menos no lanza esos intropelios sobre el psiquiátrico. Mi pasado está muerto, les mandé, debería haberles salvado, debería haber muerto. Su mente estaba destrozada. Radcliffe creía que las caras familiares la convencerían. Año tras año, el abogado perdió interés en su herencia, y acerdo perdioso. Sin embargo, siempre le hacía esas extrañas preguntas. Yo diría que una gran dosis de locura. Pero la honestidad nunca es la mejor política en la vida. El tiempo que no estuvo en coma, bostezaba, abrió los ojos con platos, babeaba, a veces chillaba. Pero nunca tuvo un sonido irreconocible. Y como la niña que era, se guardó muy bien sus secretos. Carteristas y mirones, hay tantos como cucarachas. Y esos mocosos pasto de los pervertidos. Como las inocentes hormigas que se comen las avispas o la impotente presa de la araña. ¿Tú visitaste mi habitación en Radcliffe? ¿Qué fue? ¿Te acuerdas? Radcliffe me pagó. Una mujer sola a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer, como ya sabes. La enfermera Whitless dijo que te hundiste en los momentos difíciles. Yo no bebo como ella. No hago daño a nadie. La vida en la calle no es tan mala. Salvo por los chulos. También dijo que quizás tuvieras mi conejo. Por favor, Nani, háblame de... ¿Del maldito incendio? Nunca sirve de nada. Mira, Alice, no puedo darte lo que no tengo. Radcliffe escribió el informe de la investigación. Te llevaré con él. Además, él tiene tu maldito conejo. No lo olvides. Vale, pero el señor Radcliffe es un inútil. ¿Crees que no lo sé? Usted tiene mi conejo. ¿Has olvidado los buenos modales? ¿Y qué más? Lo abandonaste en el psiquiátrico, Radcliffe, querida. Ya lo habíamos hablado. En una de sus pataletas, con una actitud amenazante y otras pamplinas, me acusó de que le había robado su conejo. Una excusa ridícula. Está aquí de nuevo por lo del incendio. Todos estos loquitos quieren hablar de lo mismo. En mi informe se decía que su familia murió accidentalmente. No lo aceptará. Volverá con sus homicidas recuerdos y su necesidad de saber la verdad. Presuntamente, el fuego comenzó en la biblioteca cuando la gata tiró una lámpara. Las llamas atraparon a su hermana y padres en el piso de arriba. Su hermana Lizzie en ningún momento pudo abrir su puerta. Murió en la cama. La inoportuna gata siempre la enciende. Ella lo niega. No tiene sentido, no puede ser, etc. Es cierto. Desde el principio, Alice fue mi candidata por pirómana. La niña tiene fijación por el fuego. Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante en el origen de la tragedia. Conocía una especie de trastorno psicótico. ¿Le he arrancado la cabeza? Yo solo quería... El resto de mi cerebro explotará. ¿Es de locos rezar para tener mejores alucinaciones? Quizá esté destinada a morir aquí mismo. Esta maldita ruina corrompe todo el país de las maravillas. Refugiándote de este perverso mundo, quizás las cosas solo parezcan que se han ido al infierno. No eres tan buen embustero, ni yo tan estúpida. Aunque algunas catástrofes menos serían bien penitas. Este incontenido desastre es cosa tuya y aún será peor. Tu tren cumple un infernal horario. Ponte en marcha el tiempo, no espera a nadie. El cambio ha comenzado. Es cierto que el tren me aterroriza, gato. Búsquete otro trabajo. ¿De verdad hay poca esperanza? Incluso menos. Y si el miedo te paraliza, estamos perdidos. Al llegar al país de las maravillas, Alice recordó algo de la noche del incendio. Y después de viajar un rato, encontró el templo de Oruga, donde estaba encerrado en un capullo. Oruga respondió que al salvar el país de las maravillas, significaría que también se ayudaría a sí misma. Daina me salvó la vida. Sobreviví porque ella me enseñó cómo escapar. Yo no dejé la lámpara en la biblioteca y Daina no la tiró. La lámpara y Daina estaban arriba cuando me fui a la cama. Daina estaba conmigo cuando se inició el fuego. Daina me salvó la vida. Daina me salvó la vida. ¿Cómo puedes detener esta consciente corrupción o agitarme en mi búsqueda? ¿Qué sabe ella que yo no sepa? Es alguien a la que conociste y amaste en otro tiempo. El tiempo nos cambia a todos. No todos los cambios son buenos. Recuérdalo cuando encuentres a la reina. El tiempo nos cambia a todos. Alice se despertó de nuevo, esta vez en la cárcel, donde la policía la trajo después de que tuviera un ataque de histeria en medio de la calle. Al salir de la cárcel, Alice rápidamente cayó en otro ataque y volvió al país de las maravillas. El gato conversó con Alice sobre su triunfo hace mucho sobre la reina roja y le insistió en seguir adelante para hablar con ella. Al encontrarla, la reina reprendió enojada a Alice por permitir que el tren se descontrolara y al no ver que la rodeaba, la reina envolvió a Alice en sus tentáculos y la consumió, enviándola a una pesadilla. ¡Eh, tú! Ya está bien. Eres una reclusa más, Alice. ¿Qué es esta vez, Fred? Auchidos frente al Banco de Inglaterra, murmullo sobre un crimen en la calle del Enebro. Maldiciones a los insectos y al perrocarril nacional. Tenía que encerrarla. Es una amenaza para sí misma, pero no para los demás. No debería estar aquí. Muy cierto, pero ¿dónde debería estar? La daremos un paseo, Fred. La devolveremos al Dr. Pompey. Armó un escándalo la última noche en que me quedé. ¿Qué pasó? Esa misma noche Jack Splatter, quien carece del amor de la madre, fue arrestado por destripar a un tía roga a las puertas de la sirena. Estaba hablando con Alice cuando... Cuando vimos a dos polis llevando a Jack a los calabozos. Iba protestando, no he sido yo, os equivocáis de tío. Cuando vio a Alice, gritó, esa es la zorra que lo ha hecho. Ella gritaba, tú, perro miserable, san mijuela, gusano, vives del trabajo de los demás, etcétera, etcétera. Estaba admirado por la línea de investigación, pero de repente se golpeó la cabeza o algo pasó y se desmayó. ¿Podría llevarla a su casa? ¿Y el Dr. Pompey se enfadó? Dijo que pediría mi trabajo en mi culo. Le dije que se quedara con el trabajo y que dejase mi culo en paz. Buenas noches, Alice. Conoces la salida. No, 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 no. Vuelves para admirar tu trabajo. Regresas al escenario del crimen. Tuve que hacerlo, gato. Tú mismo lo dijiste. La reina roja y tú no podéis sobrevivir juntas. Ella es un cáncer en tu cuerpo. Estírpalo o muere. Sí, era el mal en persona, en el corazón de las tinieblas. Ella no te trató bien la última vez. Perdiste la cabeza, si mal no recuerdo. Estaba completamente trastornada. Recogiste su corona, pero ahora la has soltado. Debes hablar con ella o con lo que queda de ella. Lissi odiaba las habitaciones cerradas. Su habitación estaba más lejos del fuego que la mía. El humo no pudo haberla matado. Nunca cerraba la puerta. Y además, conocía otra forma de salir de la casa. Por la ventana. Alguien mató o dejó inconsciente a Lissi. Después cerró la puerta, llevó la lámpara abajo e inició el fuego para encubrir su crimen. El plan era matarnos a todos. Esperaba a otra persona. No conoces tu propia amante. Prácticamente es una completa desconocida. Lo que aseguras no conocer es sencillamente lo que has negado. Has recobrado tus divagaciones. ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento por controlar nuestras vidas a la fuerza. Pero ahora has dejado que otro se ocupe de mi misión. No extrañaré tus tentáculos. ¿Prefieres el ardiente y el hondo aliento? ¿Y la inquebralitable dedicación de un poderoso, irracional e insensible diapólico ser? Creo que no. ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías. Necesitaría una razón mejor para responder que lo que está realmente en juego. Si te niegas, estamos condenados. Condenados no, olvidados. Ya has visto una muestra de esa destrucción. Seguro que sí. El tren está intentando destruir toda cueva de tu pasado y es que tiene gente en serio. Así que, ¿quién querría eso? ¿A quién beneficia tu labura? La destrucción del País de las Maravillas. ¿Es mi destrucción? Así es. Yo lo he puesto en marcha y yo puedo descarrilarlo. Esto me viene bien. No estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien. No estoy loca. Soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay que detener ese dedo, pero aún hay más. Tu visión oculta una tragedia. Después de ver una visión del Dr. Wilson y la enfermera, Alice dio un paseo subrealista por su antiguo manicomio, donde estuvo encarcelada ahí. Sin embargo, resulta ser solo otra alucinación mezclada con sus recuerdos de su tiempo en aquel manicomio. Después de sufrir un rato, Alice se dirige a la casa de las muñecas. Ahí se encuentra con los niños locos. Su líder le pidió ayuda y ofreció una explicación de lo que pasaba. No hay ningún método en esta locura. En mi opinión profesional, la locura es una enfermedad que se puede tratar, pero quizá no en este caso. La autoridad está para ser respetada o, de lo contrario, derrocada. Quien bien te quiere, te hará llorar, como se suele decir. Ese es mi método, pero ella está loca de atar, pobrecilla. Lo peor ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Olvídalo, Alice. Olvídalo. No distingues la realidad de la ficción. ¿Recuerdas tu último viaje? Un elefante no olvida dónde deja su tromba. Cuando se viaja en tren, la maleta, nunca más grande que tu cabeza. Quizá me equivoque su excelencia, pero lo dudo. Bajo este camino de cieno primigenio y aceras... Efectivamente, doctor. Necesita ayuda, sin duda. Quiero decir... ¡Uf! ¡Qué calor hace aquí dentro! Quiero decir... Es imprecisa y no ayuda en nada. ¡Oh, no! ¡No! ¡No ayuda! Yo digo humillación. Apruebo el alta y vuelve como la moneda falsa. Mi reputación por los suelos. ¡La gente habla! Soy viejo. Y he tirado la toalla. ¿No lo ves? Lealtad. Nunca se huye de casa. Quédate, Alice. Siéntate. Algunas condiciones mentales se alivian mediante sangrías. El doctor cree que no son eficaces con tus síntomas, pero estoy agotada y estas sanguijuelas necesitan trabajar. Un buen puñado, enfermera. Déjeme ponérsela. ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Que le duela! Vamos, Alice. ¿No me merezco el mismo honor y obediencia que la reina? ¿Eso es pedir mucho? Quiero lo que ella quería. Debes ceder un poco. Negocia los tentáculos para el tren. Este viaje es mucho mejor. Es esto o volver a Radles. Jamás una palabra amable o una recompensa por los servicios prestados. ¿No me merezco un poco de suerte? No me fastidies después de lo que hice y me debes, dijo yo. Te saqué del psiquiátrico. Ahora volverás por voluntad propia. Se lo dije a tu madre, querida. Eres una niña terca y distante, demasiado metida en tu mundo. Una mujercita necesita salir de su país de las marvillas. El mundo real no es tan maravilloso. Tendrás que crecer y quizás seguir recibiendo cuidados un tiempo. Pareces bastante decente, pero las apariencias engañan. Te había tomado por una persona violenta e inestable. No puedo decir que me sorprenda que hayas vuelto a ingresar en el psiquiátrico. Te vendrá bien una larga estancia bajo supervisión. Los inestables no son unos simples locos. Tienen otras cosas. El juguetero les despojará de lo que quede en sus imaginadas almas. Necesitán cuidados. Conozco su dolor. Les ayudaría. ¿La cordura será necesaria para el trabajo? Una cantidad determinada. No estás tan loca como para ser rechazada. Eres como ellos. De ellos, creo. Pero no ellos. Diría que no a nosotros. Porque yo soy ellos. Tú estás de paso. El camino está bien indicado. Creo que conozco este camino. Y preferiría no seguir por aquí. Está aquí para... Entra. Alice tuvo un recuerdo donde se dio cuenta de la persona que había entrado a su casa en la noche del incendio. Dicho incendio, que dio como resultado la muerte de sus padres. Pero, curiosamente, la silueta no era otra que la del Dr. Angus Bumbi. Y esto se confirmó cuando conoció al fabricante de muñecas. Que se parecía mucho a Bumbi. Yo tuve que ver con la pérdida de mi familia. Pero no causé el incendio. Los centavos no viven en Oxford. Pero cierto médico sí. Le vi. Era un estudiante bien arreglado. Ahora le recuerdo. Esa llave era de la habitación de Lissi. No soy el juguete del destino más lamentable y egoísta. Si lo pienso, vivo en un campo de formación de prostitutas. Mi mentor es un maltratador y un proxeneta. He sido cómplice del asesino de mi hermana y del de mi familia. Pues corrompió mi mente. Buscaba consuelo para mi dolor y tú me apartaste de la verdad. Casi lo conseguiste. Casi te liberaste de tus temores. Podrías haberte curado. Podrías haber olvidado. Que abandone el recuerdo de mi familia. Están muertos. Y tú debías estarlo también. Tú, engañosa, abominación, asesino, parásito, chupasangre, el daño que has causado a esos niños, el maltrato. Proporciono un servicio. En la gran y atroz metrópoli se deben satisfacer los apetitos de toda clase. Mi familia, mi mente, el tren infernal. El tren es invención tuya, es tu defensa. Yo simplemente fijo su itinerario y horario. Ahí viene el tren con sus brillantes vagones, con sus confortables asientos y ruedas de estrellas. Silencio, mis pequeños. No tengáis miedo. El hombre que vive en la luna es el maquinista. Detendré ese tren, aunque sea lo último que haga. Casi inmediatamente después de esta confrontación, Alice, en la realidad, se enfrentó a Bumbi en la estación Morgate. Esta llamó la atención de Bumbi por sus acciones y por la explotarla y a los niños, abusar de estos y destruir sus inocencias, recuerdos e identidades para sus fines propios. Después de que Alice destruyera al fabricante de muñecas en el País de las Maravillas, finalmente se enfrentó a Bumbi en el mundo real. Eres un sinvergüenza depravado. Niños con sus nombres alrededor del cuello, como si fueran crías de ganado. Un certificado de su pedigree. Podrías llevar otro. Están orgullosos de mostrar su procedencia. Eres una bestia. No pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen. ¿Cuántas mentes has retorcido hasta el olvido? No suficientes. La tuya habría sido un triunfo. Eres un desecho de mente. He acabado mi trabajo. Me has utilizado. Y me has maltratado. Pero no conseguirás destruirme. Ah, no. El daño está hecho. La antigua Alice y su refugio en el País de las Maravillas están destruidos. Ni eres consciente de lo ocurrido. Y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí. Me aseguré de eso. Corrompiste mi recuerdo. Pero no conseguiste que olvidara. Hubiera hecho de ti alguien apetecible. Los clientes esperarían para probar una delirante y lusa belleza. Sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro. Pero no olvidas. Insististe en conservar tus fantasías. Estás loca como tu hermana. No hables de ella. No la conociste. Tu hermana era una provocadora. Fingía que me despreciaba. Consiguió lo que quería al final. Querida Lizzie. ¿Cuál es el destino de este tren? Locura y destrucción. No se debe preguntar lo que ya se sabe. Es de buena educación. Y el servidor no te dice y habla de los sueños. Oh, no, pobre Lizzie. No hay perinthauros en Oxford. Haz que tu supervivencia tenga un sentido. O todos nosotros estaremos condenados. ¡Escóndete en tu concha! Te juzgarán y te mandarán a prisión donde serás el novio de algún estúpido matón. Y te ahorcarán. ¿Sí? ¿Una mujer histérica salida de un psiquiátrico lanzando injuriosas acusaciones contra un respetable científico y arquitecto? Dios mío, Alex. ¿Quién te creería? Casi ni yo me lo creo. ¡Criatura monstruosa! ¡Tanta maldad tendrá su castigo! ¿Por quién? ¿Por qué? Estúpida zorra lunática. Tu locura sí tendrá castigo. Y ahora vete. Espero a tu sustituta. ¡Ah! 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 No podemos volver a casa. No me extraña, de verdad. Solo unos pocos encuentran el camino y casi ninguno lo reconoce cuando lo encuentra. Las falsas ilusiones mueren por completo. Solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo o la pena. Conviene olvidar el dolor, recordarlo, es... angustioso. Pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento. Y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, está a salvo en nuestra memoria. Por ahora. Al salir de la estación, Alice entró en Londerland. Donde el país de las maravillas y Londres se había entrelazado en una sola existencia. Y a ver, yo sé que este final, sobre todo esta última parte, está rara. Pero bueno, es lo que nos dieron. Ya que nos deja con una intriga muy curiosa. No saber si Alice de verdad se sanó mentalmente o literalmente ha perdido completamente el juicio. Lástima que Asylum ya no va a estar por el momento. Sin embargo, lo que nos han entregado en este juego es increíble. Sí, tiene muchas cosas perturbadoras. Momentos muy WTF. Y cosas que lamentablemente, vuelvo y repito, no podrían siquiera ser escritas. Pero bueno, por suerte, este juego está hecho. Y si no lo has jugado, la verdad, te lo recomiendo. Créeme que no vas a desperdiciar tu tiempo. Al contrario, te va a encantar. Pero bueno, yo espero que te haya gustado el vídeo. El juego también, sobre todo. Dale like, suscríbete. Comenta mucho. Te recuerdo que tengo el botón de supergracias. Las membresías para que apoyes el canal. Y bueno, yo soy Zarnath. Les mando un gran saludo a todos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!